¿Cómo luchas ahora? Vuelves a maquillarte y te arreglas solo para mí Juegas a darme celos y me acosas todo el tiempo, ¿por qué sí? ¿Por qué no me dejas respirar? Convientes mi vida en un infierno Me siento tu esclavo cuando amamos Poco, poco a poco, todo acaba, todo se conviene de nada Tienes que aceptarlo poco, lentamente, poco a poco Se nos va vaciando el alma Poco, sutilmente, poco a poco, lentamente, poco a poco Se nos va vaciando el alma Hoy trato de escapar como lo he hecho tanto Dejándome llevar al ritmo de la lluvia Y dejo los recuerdos en mi viejo cuarto Un camino sin cesar sobre la calle sucia Me sigue tu recuerdo como a cinco pasos Jamás pensé que un día me faltarás tanto ¿Será porque tus manos hoy se han vuelto todo? ¿Por qué todo el silencio se me ha hecho poco? ¿Por qué al abrir los ojos te me vas? ¿Por qué será tan duro despertar solo, tan solo? ¿Será porque tus manos hoy se han vuelto todo? ¿Por qué todo el silencio se me ha hecho poco? ¿Por qué al abrir los ojos te me vas? ¿Por qué será tan duro despertar solo, tan solo? ¿Por qué será tan duro despertar solo, tan solo? Tú me has dicho que soy parte de tu cuerpo y de tu mente Que sin mí no vivirías para siempre Que te habías acostumbrado al calor que yo te daba Que sentías la verdad cuando te amaba Yo no puedo entender que tú te vayas hoy Que se llega a olvidar lo que pasó Que estaba inspirando lo que pasó Que sólo va a visitar lo que pasó No, es lo que hay dejado en tu lugar Me adoraré de ti cada minuto, amor Es fácil, pues te llevo aquí en el corazón Lo que nos sucedió no se puede olvidar Es lo más bello que has dejado en tu lugar No, es lo más bello que has dejado en tu lugar Y no te hallé, busco en tu mirada Por si hay una mínima señal No pienso rendirme, ya son muchos años tras de ti Este amigo te ama, eres el sosiego que la vida me negó ¡Évame! Tengo amor que llora triste, porque no me puedo dar Me has quitado de mí, eres amor sin completar Como flecha sin nublado, como flecha sin nublado Porque llora triste, porque no te puedo amar Te has quitado media vida, ese amor sin completar Como flecha sin un blanco, como barco en un desierto Como fruta sin comer Una gota en la ventana, una luna en un papel Mis manos sobre tu espalda y tu voz cuidándome Y tu voz cuidándome El piano te engaña Nuestro perro al lado del Y una cura toda blanca Y tu vientre de mujer Y tu vientre de mujer Cuando se ve el sol Siento tu calor Cuando estamos lejos Y no llega tu voz No existe la distancia del tiempo Mi amor, no hay nada en este mundo Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Que nos separe a los dos Y no llega un lugar Y no llega mean